Sentencia de 25 a 67 años de prisión ordinaria por el delito de homicidio calificado con alevosía y brutal ferocidad, robo con violencia y daños por incendio, es el que le espera a Luis Rafael Borges Romo, de 28 años de edad. Delitos cometidos en julio del año pasado en agravio de María Luisa Tapia Cons, de 70 años, a quien abandonó en el interior de su domicilio con golpes contusos en la cabeza y una herida ponzocortante en el abdomen producida por arma blanca antes de provocar un incendio y darse a la fuga. Bomberos lograron sofocar el fuego, pero encontraron el cadáver de la anciana y los agentes de la policía preventiva lograron la detención del sospechoso en una vivienda contigua, donde los elementos de la policía estatal investigadora, desaparecida, policía estatal investigadora, localizaron varios artículos propiedad de la mujer. La ropa que el culpable utilizó al cometer este feroz crimen, esa es la información que se da a conocer en Hermosillo. Este caso fue muy sonado de la muerte de esta mujer, María Luisa Tapia Cons, de 70 años de edad, en manos de este sujeto, Luis Rafael Borges Romo, de 28 años de edad. Una sentencia que podría alcanzar desde los 25 a los 66, 67 años de prisión ordinaria. No se ha dicho cuál es exactamente el término y la duración de la sentencia, pero es entre este lapso de tiempo.